los candidatos al Balón de Oro 2021. En este video la vamos a hacer más o menos corta y vamos a resumir más o menos las estadísticas según Transfer Market de los jugadores que posiblemente sean candidatos a este Balón de Oro que se va a entregar este año 2021. Voy a omitir una opinión breve y al final les voy a mostrar cuál es el candidato, según mi opinión, que tiene más posibilidades de ganar esta distinción. Y vamos a comenzar con el polaco Robert Lewandowski, que esta temporada se alzó con dos títulos, la Bundesliga y la Supercopa Alemania con la camiseta del Bayern Múnich. En la Bundesliga jugó 29 partidos y marcó 41 goles. ¿Qué goleador tenemos para comenzar esta candidata de jugadores? 7 asistencia en Champions, jugó 6 partidos, marcó 5 goles y las estadísticas del Mundial de Club y la Supercopa de Europa no valen porque esas son de la temporada 19-20. En relación a la Euro 2020, Robert Lewandowski marcó 3 goles y jugó 3 partidos y se fue en primera ronda, o sea, fase de grupo. Malísima Eurocopa, igual la selección no lo acompaña. Y mi opinión en relación a Lewandowski, para hacer la cortita, es que la temporada pasada, la 19-20, sin duda, Robert Lewandowski era el jugador que debía haber ganado el Balón de Oro, sin duda. Pero lamentablemente, si nos ponemos a analizar sus números, que son fabulosos, 41 goles, pero solamente ganó Bundesliga, Supercopa Alemania y la verdad es que dentro de las tres grandes ligas de Europa, no sé si esto puede ser un argumento sólido para poder ganarlo. Seguimos con el segundo, en gol o canté, el francés, jugador del Chelsea, que esta temporada se alzó con la Champions League y en Premier League jugó 30 partidos, dos asistencias repartió. En Champions jugó 13 partidos, una asistencia. Y en esta Euro 2020, que yo creo que es lo que le juega en contra para poder ser candidato a ganar esta distinción individual, es que la Euro 2020 de Francia fue paupérrima. Malísima, quedó eliminada con Suiza, uno de los candidatos, uno de los equipos que tenía la plantilla más fuerte, decepcionó, y creo que esto es una... le juegan contra en gol o canté para poder quizás ser candidato, a pesar de haber ganado la Champions. Pero eso sería como mi argumento en relación a en gol o canté, porque ahora vamos con el otro. Manchester City, Kevin De Bruyne, que ganó la Premier League con el Manchester. Y esta temporada jugó 25 partidos, marcó 6 goles, repartió 12 asistencias. En Champions jugó 8 partidos, marcó 3 goles, 4 asistencias. Y en esta Euro 2020 con Bélgica jugó 4 partidos, marcó un gol y repartió 2 asistencias. Dejó eliminada la Portugal de Cristiano Ronaldo. Después ya sabemos con quién quedó eliminada. Y la verdad es que yo creo que si hubiera ganado la Champions League el Manchester City, y por ejemplo, considerando que ganó Premier League, si hubiera ganado la Champions League, probablemente quizás De Bruyne hubiera podido ser un candidato sólido para poder ganar esta distinción individual. Pero tampoco la Euro que realizó con Bélgica de manera colectiva lo ayuda mucho, porque también Bélgica era un candidato para poder quizás haber llegado a semis. Se quedó ahí, se quedó ahí, a manos de el rival. Y ahora vamos con Cristiano Ronaldo, ¿ya? Porque si bien Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores que esta temporada tuvo buenos números, ganó muy poco, prácticamente nada. Siempre es un jugador que, producto del marketing, aparte de que es Cristiano Ronaldo, o sea, siempre va a ser candidato. Hay que considerar siempre es un número. Y nos van a servir para poder comparar más adelante. En esta Serie A, con la Juventus, Cristiano Ronaldo jugó 33 partidos, marcó 29 goles, fue el máximo goleador de la Serie A, dos asistencias. En la Champions, que quedó eliminado decepcionantemente a manos del Porto, marcó cuatro goles en seis partidos, dos asistencias. Y en la Copa Italia, que fue la competencia que, el único título que obtuvo la Juventus en esta temporada 2020-2021, marcó dos goles. Y en esta Euro, que los números no fueron malos, pero sí la actuación colectiva de Portugal dejó que Sear se esperaba quizás un poco más del campeón actual de la Eurocopa del 2016. Marcó cinco goles en cuatro partidos, repartió una asistencia y junto con el Checo fue el máximo goleador de la Eurocopa. Que, sinceramente, en cuatro partidos marcar cinco goles en una Eurocopa es brutal. Es brutal. Aparte que son también los récords los que lo acompañan a Cristiano Ronaldo para quizás poder ser candidato, pero yo lo veo difícil. Opinando ya en relación a esto, lo veo difícil. Lo veo difícil. Y vamos con el penúltimo, que es el que se está pidiendo, entre comillas, gritos. No sé si el público lo estará candidateando. No sé si el mismo jugador creo que reveló en una entrevista que es candidato a la distinción individual. Puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Hay distintos argumentos. Pero lo que es un hecho es que Jorginho fue parte de la plantilla del Chelsea que ganó la Champions League y parte de la plantilla de la selección italiana que ganó la Eurocopa. Un Jorginho que jugó 28 partidos, marcó siete goles, una asistencia. Ya de por sí tiene mejores números que en gol o canté. En Champions, 12 partidos, jugó uno menos que canté. Un gol, una asistencia. Y en la Euro, jugó siete partidos de siete posibles. A ver, sinceramente, creo que por el hecho de considerar lo colectivo, por ejemplo, haber ganado la Champions, la Eurocopa, no sé si sea un factor determinante para poder decir, ¿sabes qué? Se lo merece. Démosle el balón de oro a Jorginho porque ganó Champions y Eurocopa. Honestamente, yo creo que claramente es un candidato. Tiene que estar sí o sí. Pero ganarla por solamente ganar Champions y Eurocopa, cuando vemos los números y, por ejemplo, no fue tan determinante quizás en lo que sería la Premier League, la FA Cup que perdió, Champions ganó. Pero bueno, sinceramente no le veo razón alguna para poder dejarse llevar por lo colectivo como para poder otorgarle esta distinción. Yo creo que tiene que haber algo más. Y es el componente individual que en este caso tiene el jugador como Lewandowski. Está bien, son posiciones totalmente distintas. Jorginho es mediocampista, Lewandowski delantero. Pero de todas maneras, De Bruyne, por ejemplo, es mediocampista. Ofensivo, sí, pero tiene mejores números que Jorginho. Y aún así, siento que este jugador no merece el Balón de Oro. Yo creo que el que merece el Balón de Oro esta temporada, sin duda, es Lionel Messi. ¿Y por qué Lionel Messi? Bueno, el Barcelona no ganó la Liga, pero estuvo ahí, peleando. Hasta el último momento, la Liga se decidió en la última jornada, literalmente, la Liga, porque estuvieron ahí. Estuvieron ahí muy parejo, tanto Atlético Madrid, Real Madrid, Sevilla, ahí, y el Barcelona. Lionel Messi, que jugó 35 partidos, marcó 30 goles, 30 goles, dio 11 asistencias. En Champions, 6 partidos, 5 goles, 2 asistencias. Copa del Rey, 3 goles, 1 asistencia. Y en esta Copa América fue sobresaliente, fue fundamental. De 7 partidos, marcó 4 goles y repartió 5 asistencias. O sea, estamos hablando de un jugador que, a ver, si bien con el Barcelona no ganaron la Liga, estuvieron ahí, peleando hasta el final. Ganó solamente la Copa del Rey con el Barcelona. Es un jugador que es determinante. O sea, un jugador que marca la diferencia y que probablemente, si no está en el Barcelona o no está en Argentina, no sé si algún jugador pueda repetir los números de este. O sea, estamos hablando de un jugador de 34 años que tiene estos números. Números que tiene un jugador de 25, 26, o que ni siquiera tienen. Yo no quiero, a ver, no quiero que se malinterprete que quizás sin Messi Argentina no hubiera ganado la Copa América. Probablemente lo hubiera ganado igual. Pero es que, a ver, miremos los números de Messi en la Copa América. Son brutales. Son 4 goles y 5 asistencias. O sea, el hombre participó en 9 goles. En 9 goles. 9 goles que fueron decisivos. Porque los partidos de Argentina, no los goleaban 10-0, 12-0. Eran partidos de 1-0, 2-0. Entonces, sinceramente, creo que Messi merece el Balón de Oro por distinción individual y distinción colectiva. Pero por distinción colectiva no solamente porque ganó los títulos, no solamente porque ganó la Copa América y porque ganó la Copa del Rey, sino por cómo él influyó en el equipo en esas competiciones. Cómo él pudo influir a través de su juego en lo colectivo de su equipo. Por eso yo creo que Messi merece el Balón de Oro. Así que, muchachos, no sé si estén de acuerdo con mi opinión. Si sí, si no, dejen en los comentarios qué opinan ustedes quién merece el Balón de Oro 2021. Yo digo que Messi, qué dicen ustedes. Quedan atentos chicos, cuídense, que estén muy bien. Adiós.